Buenas tardes. Buenas tardes, queridos convecinos, queridos reinosanos. Nos disponemos a vivir un nuevo San Mateo. El deseo compartido por toda la corporación municipal es que seáis muy felices. Que seamos muy hospitalarios con nuestros visitantes que van a ser legión. Es una buena oportunidad para vender esa reinosa amable, esa ciudad amable que fideliza. Que fideliza y aquellos que vienen por primera vez vuelven sin solución de continuidad. Sed muy felices. Muy agradecido en nombre de todos los reinosanos, también, y en nombre de la corporación municipal. Y ahora os voy a dejar con el pregonero de este año, que es nuestro buen amigo Alberto Gallo. Gracias. Gracias.